Bienvenidos al capítulo 8 del podcast Mobile Paladins. En el capítulo de hoy hablaremos del lanzamiento de los nuevos iPhones. Os traemos nuevas noticias de la nueva actualización de octubre de Clash Royale. También tenemos nuevos lanzamientos, además muy esperados, como Iron Marines de Witness o Terra Battle 2, el juego de la semana Football Strike de Miniclip y, como siempre, os recomendaremos juegazos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! Pues ya estamos de vuelta una semana más y ya van ocho y tengo aquí a mi lado a Lace, que no se separa de su iPad ni de las de Ion Earth. Lace, eres ya nivel 99, ya no puedes seguir jugando, no puedes avanzar, tío. No, tío, me jode bastante, ¿no? Bueno, antes de nada, gracias por escucharnos y un programa más. Llevamos ya unas semanas, ¿no?, sin hacer podcast, ¿no? Sí, he cambiado la descripción del Twitter, ya no es podcast semanal, es semisemanal. Vale, o cuando nos da la puta gana, ¿no? Sí, estoy en nivel 99 ya en el Last y... Desde hace tiempo. Desde hace tiempo, la verdad es que sí. Y la verdad es que me putea un poco, tío, porque yo voy ahí matando y voy ganando experiencia, pero no me sube nada, ¿no? Y me gustaría que, no sé, que al menos me subiera, o no sé, algo, ¿no? Porque imagino que en el tiempo seguramente van a ampliar ese nivel, porque realmente se llega con bastante facilidad al nivel 99. Siento desilusionarte, pero no está en sus planes. No está en sus planes. Lo contestaron el otro día a una de las preguntas que les hicieron en una de los, bueno, pregunta a los desarrolladores que hacen todas las semanas, los de Kefir, y les dijeron que no, que de momento no está en sus planes aumentar el nivel. Así que, estate tranquilo. Sí, sí, tranquilo estoy. Lo que pasa es que iba muy bien para farmear, porque sabías que cuando subía de nivel te ponía la vida al 100% y ahora pues no y ya no cuentas con eso, ¿no? En fin. Venga, vamos a empezar con el, con la que ha sido la principal noticia de hace dos semanas. Siempre es una de las noticias más esperadas de este mundo y de esta industria, que ha sido el lanzamiento de los nuevos iPhones. En este caso tenemos dos modelos, el iPhone 8 y el iPhone 10, ¿vale? No es iPhone X, es iPhone 10. ¿Dónde está el 9? No lo sabemos. No lo sabemos. No sé por qué pasan del 8 al 10. Pero bueno, básicamente, iPhone 8 es la versión continuista del iPhone 7. Diseño similar, al igual que el 7, tenemos dos versiones, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, 4,7 y 5,5 pulgadas. Esto es exactamente igual. El diseño es muy similar, lo único que cambia es la parte de atrás, que tiene un acabado en vidrio. Y bueno, básicamente es el mismo teléfono que el iPhone 7, pero con un poquito mejor cámara, con un poquito mejor procesador. Han incorporado el sistema este de carga inalámbrica, que bueno, tampoco es nada novedoso, ¿no? Que es algo que llevan teniendo ya teléfonos Android unos cuantos años. Y luego también pues el soporte al nuevo kit, al nuevo framework de realidad virtual de Apple, el ARKit, que luego vamos a comentar más sobre él. En el iPhone X sí que hay cambios en el diseño y es el que trae el rediseño de teléfono con la pantalla que ellos llaman super retina de 5,8 pulgadas. Esta versión es solo pantalla, no tiene botón. Es el que incorpora el nuevo sistema, el Face ID, que es este sistema de reconocimiento facial, que bueno, sirve pues tanto para desbloquear el teléfono, como para identificarte o hacer compras. Y luego pues el resto de prestaciones son las mismas que los iPhone 8, ¿no? En cuanto a procesador, cámara y demás. Casi lo que a nosotros más nos interesa es el sistema operativo, también el iOS 11, que es el que llega con este framework de realidad aumentada. Y bueno, aquí hay novedades importantes porque bueno, ya hay, bueno, tanto en la nueva versión de Apple Store ya hay un apartado para juegos de realidad aumentada y ya hay estudios grandes que están moviendo ficha y por ejemplo Ketchup ha lanzado ya una versión de Stack en realidad aumentada. Y también tenemos por ejemplo Nitrome que ha sacado un juego que se llama Flatpak, que bueno, yo aún no he podido probar porque bueno, no tengo iPhone. Pero bueno, tiene una pinta brutal. Y esto pues, bueno, abre puertas de muchos otros estudios, ¿no? Que están... Totalmente, totalmente. Tanto para meterse ahí como estudios grandes para seguir consolidando su liderazgo. Bueno, hace un tiempo también hablamos del juego de The Walking Dead, ¿no? De realidad aumentada, ¿no? Realmente yo tampoco aún no he podido jugar ningún juego de realidad aumentada, pero bueno, vídeos sí que he visto bastantes a ver cómo funciona. Y no sé, el concepto a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y es más, yo creo que a lo mejor puede ser, no sé, creo que puede llegar al consumidor final de un modo mejor que la realidad virtual desde mi punto de vista, ¿no? Porque realmente la realidad virtual sí que necesitas un headset, pero en este caso pues simplemente con el móvil o en ese caso yo creo que es mucho mejor el iPad, realmente ya podréis disfrutar de esa tecnología, ¿no? Yo creo que la realidad aumentada llegará al consumidor final mejor que la realidad virtual y yo creo que veremos cosas muy chulas porque de momento lo que hemos visto hay cosas muy chulas ya que se pueden jugar, ¿no? No sé si qué problema habrá en cuanto a batería, no sé si se va a gastar mucho más rápido que un juego normal, pero bueno, ya se han visto cosillas bastante interesantes, lo de Nitrome, a mí me pareció muy guapo el juego que están haciendo, no sé si ha lanzado ya, lo han lanzado, ¿no? Sí. Pero vaya, yo tampoco tengo iPhone, bueno, tengo un iPhone, pero es viejo, creo que no puedo jugar a estos juegos, pero bueno, en principio con iPad deberíamos poder jugar a estos tipos de juegos. También hay malas noticias porque claro, con el lanzamiento del iOS 11 es verdad que hay juegos que ya no funcionan, entre ellos el mítico Flappy Bird. Oh, Flappy Bird, tío. Ostras. La gente que tenía Flappy Bird no podrá jugar en iOS 11. Ostras. Qué triste, qué triste, tío. El gran juego, tío. El gran juego. También anunciaron, lógicamente, una nueva versión del Apple Watch, también del Apple TV y bueno, uno de los juegos que se pudo ver tanto en la Keynote como en la web de Apple es el nuevo juego en el que están trabajando Datkin Company, que son los creadores de Journey. Sí, va a ser un juego multijugador para ocho personas y supongo que, bueno, en la misma línea que Journey, ¿no? No han revelado aún fecha de lanzamiento, pero bueno, han dicho que pronto. Así que yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver este producto. Va a salir para iPhone, iPad y Apple TV también. Y bueno, a lo mejor es una buena ocasión para ya utilizar el Apple TV para videojuegos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que tengo el Apple TV, de momento se lo estoy utilizando para Netflix y sí que los juegos, sí que hay alguno que se puede jugar, pero realmente el Apple TV o tienes un mando o se hace un poco difícil jugar con el aparato este, ahora mismo no sé cómo se llama, pero se hace difícil jugar a juegos con eso, ¿no? Creo que, bueno, jugué al Sonic, jugué también al Crossy Road, por más allá de estos juegos. Sí que después también algunos juegos de coche se pueden jugar bastante bien, pero bueno, la verdad es que no es un... No sé, el Apple TV, de momento, lo que son videojuegos le está costando un poco, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, porque yo como no tengo Apple TV, pues no lo sé y alguno de los oyentes supongo que también se la podrá estar haciendo. Claro, en este caso, se llama Sky, ¿no? El juego. Sí, Sky. Claro, este juego, al ser un juego que también va a estar en iOS y en iPad, entiendo que la forma de jugar se jugará similar con el mando del Apple TV. Entonces, yo no sé si la gente que desarrolla juegos para Apple TV normalmente son juegos multiplataforma, que en principio tiene sentido que se juegue con ese mandito, porque se juega con una pantalla táctil, o son juegos que están solamente en Apple TV y hechos para jugar con un mando. Hay las dos cosas, es decir, desde juegos que solo están para Apple TV a juegos que están a los dos sitios, ¿no? La verdad es que el mando sí que se puede jugar algo bien a determinados juegos, pero cuesta un poco. Es decir, para acostumbrarte, una vez te has acostumbrado, sí que puedes jugar bien, pero creo que el aprendizaje es muy... es grande, es bastante grande, ¿no? No es la misma sensibilidad que un teléfono. Sí, no. Es decir, tiene una zona táctil, ¿no? Y después sí que puedes, en la zona táctil, pues puedes pulsar, ¿no? Y después, bueno, hay varios botones, pero bueno, es que se hace un poco difícil de jugar, la verdad, ¿eh? A mí no, no sé, no me está gustando muchísimo. Sí que hay algún mando chulo para poder jugar, pero yo de momento no lo tengo, así que no lo puedo probar, ¿no? Lo que tengo ganas es esto, ¿no? Ver el Sky realmente cómo funciona, porque Journey, bueno, ya sabemos del impacto que tuvo y, bueno, aquí podemos ver un nuevo concepto de juego que, de momento, no lo hemos visto, ¿no? En dispositivos móviles. Pues sí, estaremos atentos a todo esto, porque lógicamente esto es una noticia que implica una cascada, ¿no? De gente desarrollando para este nuevo sistema, para juegos de realidad aumentada. Ahora estaba mirando el iPad y podemos ya jugar alguno. Podemos jugar, ¿no? Podemos jugar. Bueno, a lo mejor la semana que viene podemos comentar, porque, bueno, hay varios juegos interesantes. El de lo menos creo que es el más interesante. Después Ketchup tiene el stack, que es el mismo. Lo que pasa que, bueno, en vez de verlo en la pantalla lo vas a ver, pues, en el mundo real, ¿no? Es decir, por la cámara, ¿no? Pero, bueno, puede ser interesante. Puede ser interesante. También hay un Mecorama, que también es un juego bastante, bueno, bastante popular y a ver qué tal funciona. Porque realmente esta tecnología yo creo que es mucho más accesible que la realidad virtual desde mi punto de vista. Bueno, ya vimos con Pokémon Go, pues, bueno, realmente impulsó mucho la tecnología, ¿no? Y esa nueva manera de jugar. Sí, da mucho más juego y en realidad es tecnología mobile pura y dura. Totalmente. Muy bien, pues, vamos con el siguiente punto, con Clash Royale. Y, bueno, si en el anterior capítulo debatíamos y hacíamos hipótesis sobre la nueva actualización de octubre, que está ya a la vuelta de la esquina, que estamos todo el mundo deseando que llegue ya, pues, el otro día en Reddit, Clash Royale daba una pista sobre uno de los puntos más interesantes, que en este caso son las misiones. ¿Qué nos decían de las misiones? Pues, nos han dicho que, en principio, cada jugador va a tener una misión nueva al día y, en principio, a medida que vayamos completando misiones, pues, podremos aspirar a conseguir recompensas que son, básicamente, cofres como cofres súper mágicos, mágicos y hasta cofres legendarios, ¿vale? Además, el hecho de cumplir misiones de por sí ya nos van a dar también recompensas pequeñas como oro, gemas o cartas y, bueno, nos han dicho que, bueno, que habrá todo tipo de misiones, desde algunas sencillas, como puede ser recoger recompensas diarias, decía, yo no sé si a lo mejor puedes hacer el cofre de coronas o recoger los cofres o donar cartas a otras misiones que dicen que serán mucho más desafiantes. Que será un poco como Hearthstone, en ese sentido, que tienes como las misiones diarias. ¿El sistema lo sabemos? ¿El sistema cómo va a funcionar o no? De momento no sabemos eso, que cada jugador tendrá una misión al día y que habrá pequeñas recompensas por cumplir esas misiones y, luego, otras recompensas más grandes por ir cumpliendo misiones. A ver, yo creo que, supongo que un poco van encaminados en el... Yo creo que será un poco como el Hearthstone, ¿no? Que tienes la misión diaria y puedes acumular hasta tres, ¿no? Y después también te da la posibilidad de quitar una de esas recompensas. Yo creo que un poco los tiros van a ir por allí. Pero yo digo, en Hearthstone no hay misiones desafiantes. No, a ver, hay misiones que solo pueden ser más difíciles que las otras, lo que no sé si las misiones van a ser diarias o puedes tardar dos o tres días con esa misión. Es lo que no sé cómo será. Es decir, en el Hearthstone sí que tienes misiones ahí y cuando la cumples, pues la has cumplido. Pero sí que hay muchos juegos que tienes misiones diarias y la tienes que hacer ese mismo día. Es decir, tienen una caducidad las misiones. En ese sentido, pues bueno, tengo bastante interés al ver cómo lo hacen. Al fin y al cabo es una estrategia más de retención. Yo creo que el juego necesita de estos elementos porque mi sensación es que el juego, la retención ya... Jugadores como yo, por ejemplo, ya cada vez estamos jugando menos. Yo estoy entrando ya solo para dar cartas y para pedir cartas. Y bueno, es una estrategia más para retener a los jugadores y que al menos puedan hacer dos o tres partidas durante el día. Porque sí que es verdad que el cofre de coronas en niveles altos era muy difícil, porque era difícil ya destruir torres. Pusieron el modo de dos contra dos, que no te reducían coronas y que es un poco más fácil el hecho de hacer tres estrellas o incluso destruir dos torres. Y bueno, un poco el camino que estoy viendo que están tomando Supercell es esto, ¿no? De dar cosillas para hacer durante el día y un poco, pues bueno, que los jugadores ahora ya no están tan atados a las coronas, a las copas. Porque antes sí que era el rollo era, hostia, no voy a jugar porque estoy ya en leyenda y puedo perder y no hago el cofre de coronas, ¿no? Y están poniendo como más estrategias y más modos de juegos para que la gente realmente lo que haga es jugar y no mire tanto las copas que tiene. Así que bueno, tenemos al tanto de esas misiones diarias. Yo, según mis cálculos, yo creo que debería estar en un mes exacto la actualización porque justamente ahora estamos en el desafío de la máquina bélica y que va a estar disponible en dos semanas y ahí supongo que es donde anunciarán el desafío de la cuarta carta que falta por anunciar de la actualización pasada y dos semanas después estará disponible. Entonces encaja justo que en cuatro semanas esté la actualización en el juego, pero entiendo que tendremos noticias sobre la actualización muchísimo antes, ¿no? Así que yo creo que de aquí a un par de semanas supongo que ya tendremos esos sneak peeks con la nueva actualización y ese hype que yo creo que es justificado porque es verdad que llevamos mucho tiempo esperando una actualización grande de Clash Royale y que yo creo que va a hacer que los que estamos a medias volvamos a saco, los que estáis menos empecéis a jugar más y los que están ahí en el top pues que sigan con más motivos ahí, que sigan pegándose y que sigan gastando. Vamos con otra noticia que no es puramente de videojuegos en este caso, aunque vuelva a ser de Angry Birds. Al final de Angry Birds también estamos hablando casi cada capítulo. Sí, porque bueno, Angry Birds y todo lo que forma Robio, ¿no? Que bueno, Angry Birds es Robio, pero bueno, Robio es mucho más que Angry Birds. Pero sí que, ya te digo, en los últimos tiempos sí que estamos hablando con ellos porque están haciendo muchos movimientos y uno es este, ¿no? El acuerdo con el Everton, el equipo de fútbol donde va a ser patrocinador y lo vamos a ver ya Angry Birds, ¿no? En las camisetas de Everton. Sí, ya lo vemos, ya lo vemos. Desde hace, creo que la semana pasada fue la primera vez que lucían en la camiseta, en una de las mangas, el nombre de Angry Birds y no solo eso, sino que además había ahí uno de los pájaros ahí de mascota en el estadio y tal. Y bueno, pues habíamos visto nombres de películas en camisetas, habíamos visto nombres de marcas relacionadas con los juegos, habíamos visto hasta Tamagotchi en aquella mítica camiseta del Atlético de Madrid. Y ahora pues también vemos Angry Birds, que yo creo que es el primer videojuego que ve una camiseta de fútbol o que yo recuerde. Sí, que yo recuerde, sí. De hecho, Angry Birds ya se interesó con el fútbol porque el año pasado sacaron un juego como de chapas, ¿no? Como al estilo Monster Strike o al juego ese, ¿cómo se llamaba el juego ese que estaban haciendo? El de chapas. Pet Monster. Pet Monster, esto. Pues ya hicieron un juego parecido al Pet Monster, pero con personajes de Angry Birds y era fútbol, ¿no? Que se llamaba Angry Birds World, creo que se llamaba. Y bueno, ahí se vio un poco el interés con el fútbol, lo que nunca pensé yo que patrocinarían un equipo de fútbol. Lo que no sé es si después vamos a ver en los juegos de Angry Birds algo de Bertón. No sé si solo es una... Mira, yo te pago, me pones... O tiene la licencia para hacer algún juego o para incorporar la marca dentro del juego. Eso sí que no lo desconozco. Si han llegado a algún acuerdo parecido. De momento parece que no, pero bueno, no lo sabemos. Si pensamos un poco esta estrategia, o sea, realmente yo no sé si el target de Angry Birds es el mismo que el target de los aficionados al Everton. Yo no sé si veo a los hooligans del Everton jugando al Angry Birds Match, por ejemplo. No, no creo, ¿no? La verdad es que no sé. Es un momento un poco extraño, ¿no? Porque sí que es verdad que los juegos de móvil, últimamente estoy viendo muchos juegos de móvil y de fútbol, pero sí que es, no sé, es un patrocinio un poco, un tanto extraño. Un tanto extraño, sí que es verdad. Pero bueno, en cualquier caso nos alegra ver, ¿no? Totalmente. Juegos de móvil en camisetas de fútbol y efectivamente luego vamos a hablar también de más juegos de fútbol. Pero bueno, vamos a ver si es el primero de muchos y dentro de poco podemos ver también yo qué sé, Game of War en alguna camiseta de soccer americana o King, o vete tú a saber qué. Venga, vamos con unos lanzamientos que tenemos esta semana. Me llamó la atención porque, bueno, hay lanzamientos muy interesantes, tanto free-to-play, lógicamente, y algunos bastante esperados, pero también en premium. Se ha hablado bastante de Iron Marines, ¿vale? Que es un juego que, bueno, salió la semana pasada, que es un juego desarrollado por Iron High Game Studio. Este es un estudio que ya tenía unos juegos que se llamaban Kingdom Rush, que creo que eran tres juegos muy conocidos, que eran Tower Defense. Y en este caso Iron Marines es algo parecido, pero da un poco un salto más allá y ya no es tanto Tower Defense, sino es más RTS, ¿no? Bueno, muchos medios hablan de él como es una especie del StarCraft, ¿no? De móvil. Está disponible por cinco pavos el juego. Y la verdad es que viendo tanto valoraciones de los jugadores, tienen una nota bastante alta, tanto en Google Play como en iOS. Es verdad que la prensa, a lo mejor algunos no hablan tan bien del juego, pero en cuanto a ventas, ostras, estamos... ha vendido bastante bien. Creo que está más de 20.000 copias en Google Play y en iOS no sé cuántas, pero entiendo que por ahí estará. Ironhide, pues bueno, ya creo que fue en 2011, es cuando salió en el Kingdom Rush, que realmente fue un juego que lo apretó muy grande, ¿no? Además era un juego premium y lo apretó muy, muy grande. También salió creo que en Steam y, bueno, también la verdad es que es un estudio que realmente ha sido one shot y ha funcionado muy bien. Y ahora, pues bueno, supongo que han dicho, bueno, vamos a tirar por RTS, vamos a dar una vuelta, ¿no? Además el juego es una especie como un poco futurista, ¿no? Hay aliens, hay marines del espacio y tal. El juego la verdad es que tiene muy buena pinta, el arte también es muy parecido al Kingdom Rush, es muy similar. De hecho cuando lo vi no sabía que eran los creadores de Kingdom Rush y digo, hostia, esto se parece mucho a Kingdom Rush, ¿no? Y bueno, son los mismos, por lo tanto creo que la calidad va a ser buena. Sí que he visto comentarios negativos en cuanto a la dificultad, que mucha gente decía que la progresión era un poco complicada al principio, un poco difícil. Son las únicas quejas que he escuchado del juego y la verdad es que tengo ganas porque el Kingdom Rush nunca llegué a jugar y este juego, pues bueno, siendo de RTS, que es un género que me gusta bastante, pues la verdad es que me gustaría echarle al ojo. Pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos una semana con muchas y muchas novedades en cuanto a juegos premium. Porque por otro lado también tenemos, bueno, ha llegado The Witness, el juego que tanto éxito han tenido en PC, un juego de puzles. Me gustaría jugar porque, no sé, quiero ver los controles cómo son. Pero The Witness lo tienes en PC, ¿no? Lo tengo como dos o tres veces. Vale, bien. De hecho he regalado más de un juego. Bueno, de hecho el precio también sorprende porque el precio no llega a 11 euros, creo que son 10 y pico y en PC vale 40, 40 euros o así. Por lo tanto, quien no tenga The Witness, pues yo creo que es una buena ocasión para pillarlo. Es un juego que yo creo que se puede jugar muy bien en tablet, en mobile yo creo que va a ser un poco más difícil y la verdad es que tengo ganas de probarlo. Lo que pasa, claro, es lo de siempre, ¿no? Compro otra vez el juego cuando yo lo tengo en PC, ¿no? Es un poco mi duda, ¿no? A mi duda de siempre. Lo tengo tres veces en PC pero lo voy a comprar en tablet también. Y luego también tenemos Morphite. Hay que decir que tanto Morphite como Windows están de momento solamente en iOS y Morphite también está en PC. Este vez no lo conocía. Yo tampoco sabía que, ni lo conocía ni sabía que estaba en Steam. En este caso es algo más barato pero creo que son 8 euros o 9 versus 12 que cuesta en PC. Pero bueno, abrimos un poco debate en el sentido de este modelo premium en móvil que mucha gente dice que estaba ya acabado. También es verdad que había gente que decía que, bueno, que era normal que con lo fuerte que llegó el free to play y que poco a poco también iba a haber productos premium que fueran a vender bastante bien o que pudieran funcionar en móvil. Pues bueno, fíjate, Iron Marine se ha tenido bastante éxito. Morphite de Windows aún no lo sabemos porque han salido justamente esta semana, hace escasos días, pero tienen todos los ingredientes para vender y para funcionar. Sí, pero a mí me gustaría destacar una cosa, es que los que estamos viendo que son premium o es un gran estudio que ya tienen unos fans detrás, como por ejemplo Iron Marines que tendrá pues una avalanche de fans que ya, quieras o no, pues del Kingdom Rush van a venir muchos, pero los demás también son juegos que ya son, quiero decir, que no son nuevos, es decir, hace dos semanas o tres semanas salió el Dungeon, Target Dungeon y que ya era un juego que tuvo mucho éxito en PC, The Witness también ha tenido mucho éxito en PC y The Morphite, que lo que me comentabas que era del PC, que yo desconocía. Lo que estoy viendo es que, bueno, sí que es verdad que están llegando muchos títulos premium, pero también es verdad que son títulos que ya, bueno, que tienen un éxito ya esperado porque ya eran conocidos, ¿no? O tienen, bueno, esa avalancha de fans que pueden ayudar al producto a salir adelante. Mi duda es si realmente puedes hacer un juego totalmente nuevo, siendo un totalmente desconocido sin fans y pueda, pues bueno, pueda vender, ¿no? Porque que veamos esto, son productos que ya son conocidos. De hecho, si me compro The Witness es porque ya lo conozco, ¿no? Evidentemente tienen ya el conocimiento no solo de los jugadores, sino de la prensa y de la propia store, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, eso está ayudando bastante, pues, a que la gente realmente empiece a comprar juegos, ¿no? En las stores, que es lo que hace falta. También desde hace tiempo ya se dice que tanto Google como Apple lo que quieren hacer es un poco, pues, ayudar a los juegos premium, porque, bueno, juegos de más calidad y Apple siempre ha tenido una política a favor, ¿no? De esos tipos de juegos. De hecho, pues, bueno, esta semana hay bastantes juegos destacados que son de pago. Hay semanas a veces que no hay un juego premium que está destacado. Por lo tanto, yo no sé, yo veo bastante interés, ¿no? En destacar esos tipos de juegos y acostumbrar a la gente, pues, a comprar los juegos. También en Free2Play tenemos pesos pesados esta semana. Sí, totalmente. Porque, bueno, ha salido el esperadísimo Terrabatel 2. ¿Solo en Japón y Estados Unidos? Solo en Japón y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y América. Yo no sé cuántas veces estuve el jueves y el viernes poniendo en Apple Store cada dos por tres aquí Terrabatel 2, Terrabatel 2, Terrabatel 2. A ver si ya salía y lo podía descargar hasta que tú me dijiste que no iba a estar en España todavía. Bueno, yo ya me lo descargué porque, bueno, con la cuenta de Canadá y, bueno, ya he podido jugar un rato. Después lo voy a comentar más adelante. Pero sí, la verdad es que es un juego muy, muy esperado. Yo tenía muchas ganas de jugar. El 1 me encantó y tenía cosas en cuanto a diseñas muy, muy buenas. Aparte, bueno, la banda de sonora siempre es espectacular y el arte también es fantástico. Pero tenemos más juegos aparte de Terrabatel 2, que es el Homescapes, ¿no? Homescapes, que ya hablamos de él hace unas semanas, ¿no? Cuando estaba en Softlands, ¿no? En Softlands, ya lanzamiento mundial de Homescapes. Y también Storebound. Storebound ha sido una sorpresa. Lo has lanzado Congregate, que, bueno, la verdad es que Congregate para mí, últimamente, en cuanto a mobile, es uno de los publishers y que más me está gustando. Está sacando productos muy buenos. Este juego a mí me ha gustado mucho. Creo que tú lo vas a comentar, ¿no? Más adelante. Me ha gustado mucho y, no sé, lo he encontrado muy fresco. Es uno de esos juegos que son totalmente nuevos, pues lo ves en la story y dices, ostras, realmente te incita a bajártelo porque ves el arte y dices, ostras, un arte chulo, chulo, chulo. Sí, artísticamente llama la atención y cuando subo el concepto del juego dices, ostras, qué interesante, ¿no? Qué pinta, qué ganas de probarlo. Pues no vamos a espobiliar mucho más, ¿no? Porque luego vamos a hablar de un par de estos juegos. Pero antes vamos a nuestra sección de tres estrellas. Efectivamente, la sección donde analizamos el juego de la semana y le vamos a poner o cero, o uno, o dos, o tres estrellas, ¿no? Cada uno de nosotros. Y esta semana, pues, hemos decidido que el juego de semana de fútbol strike. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lleva dos semanas seguidas estando destacado en Apple. Dos semanas seguidas. Yo nunca lo había visto. Tú me has dicho que sí, habías visto alguna vez. Sí, he visto algunas. Pero realmente tampoco es un producto que digas, bueno, es que es una pasada de producto. Es decir, ahora lo vamos a comentar, pero no es que sea un juego que digas, ostras, se lo merece, ¿no? Realmente es un juego, pues, que está bien. Es un concepto que está saliendo muchos tipos de juegos de este estilo, pero no es un juego que digas, ostras, se merece un doble destacado con lo difícil que es en Apple, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va este juego, tú que has jugado más. Sí, bueno, pues, estamos delante de un juego que tiene un meta muy parecido al Golf Clash, que a la vez el Golf Clash no tiene muy parecido al Clash Royale, y básicamente es un juego de tirar penaltis o tirar faltas, ¿no? Y básicamente es un juego, pues, multijugador, donde juegas con otra persona y es a ver quién marca más goles. Hay varios tipos de modos de juegos. Hay un modo de juegos que hay como varios dianas en la portería y tú con el dedo tienes que trazar la dirección de la pelota, ¿no? Y tú tiras y hay una diana que puedes hacer un punto y si la tienes que ir tirando a esas dianas y es un juego multijugador, juegas con otra persona y hay un tiempo y a ver quién hace más puntos. Parecido, para que se hagan una idea nuestros oyentes, es casi parecido a cómo se lanzan las Pokeball, ¿no? En Pokémon GO, ¿no? Exacto, exacto, es como si lanzaras en Pokémon GO, pero básicamente tienes que trazar la línea para tirar el tiro en la portería y insertar en la diana. Hay ese tipo de juego, hay otro tipo de juego que es penaltis y básico... Bueno, no son penaltis, se juegan dentro del área, pero no es un penalti porque puedes estar en el medio o en los lados, pero después hay el modo de que tú eres el portero y el otro es el jugador y, bueno, uno tira, el otro tiene que parar y, bueno, y son cinco rondas y después en caso de empate, pues hasta que uno desempate, ¿no? Y realmente es un juego muy sencillo, la interfaz tampoco es que sea nada del otro mundo y he jugado varios juegos de esto porque también hace dos semanas salió el Soxer Hero, que es un concepto muy parecido. El Soxer Hero creo que es más bonito, sí que la interfaz es muy, un poco caos y muchos tipos de colores, es decir, es muy llamativa, no me gusta tanto la interfaz, pero sí que lo que es el in-game, ¿no? La fase de acción es bastante mejor que el Football Strike, por eso me ha sorprendido que el Football Strike llevara dos semanas en destacado porque realmente el Soxer Hero a mí me ha gustado un poco más. También es verdad que el Football Strike lleva el sello de miniclip que a su vez tiene la firma del gigante, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, el juego, la verdad es que es un juego, pues bueno, que está bien, el meta es parecido al Golf Clash en el cual, pues tú juegas y vas ganando como unos cofres que son unas mochilas y las bolsas las abres y te dan objetos de personalización, ¿no? Pelotas y... Y pasta. Y pasta, ¿no? Y bueno, la verdad es que también creo que también hay el modo de juego como el Golf Clash, que son apuestas, ¿no? Hay como para hacer apuestas. Sí, hay como distintas arenas, ¿no? En el que vas avanzando y cada vez puedes ir apostando más dinero. Sí, hay una cuota. A mí, por ejemplo, es una cosa que sí me gusta de este juego y es el hecho de que no es Golf Clash en el sentido de que, vale, que a medida que avanzo vale que los campos son un poco más difíciles o tal, sino que aquí te cambian un poco el gameplay. En el sentido de que primero a lo mejor tiras solamente contra el portero, pero en el nivel 2 o en el nivel 3 ya tienes barrera o tienes jugadores que se mueven o las dianas en vez de estar paradas se van moviendo y yo creo que eso le añade un plus interesante, ¿no? De que realmente vas progresando en cada nivel es como... es un poco más difícil acertar, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta más el Golf Clash, ¿eh? El planteamiento del Golf Clash, es decir, la dificultad mediante el terreno, no sé, el sistema de niveles de Golf Clash me gusta muchísimo. Este juego, pues bueno, yo le voy a dar una estrella. ¿Una estrella? Una estrella, sí, porque no es un juego de cero estrellas, pero tampoco es un juego bueno, ¿no? Para mí un juego bueno es de dos estrellas y un juego excelente es de tres estrellas. Es un juego que es divertido, está bien, pero realmente creo que en el mercado hay opciones que son parecidas o son mejores, ¿no? Por lo tanto le voy a dar una estrella porque tampoco me está ofreciendo nada nuevo. Así que es verdad que el juego está bien, que es divertido, pero al fin y al cabo, pues bueno, en vez de golf tenemos fútbol, pero es un Golf Clash. Es el Golf Clash y tampoco tiene nada novedoso y el arte tampoco es que sea espectacular desde mi punto de vista. Yo le voy a dar dos estrellas a este juego. Dos estrellas. Creo que es la primera vez que no coincidimos, ¿puede ser o no? Puede ser, ¿eh? Si no es la primera, pues puede ser que sea la primera vez que no coincidimos. Yo le voy a dar dos estrellas. A mí vale que a lo mejor no he jugado a otros juegos, por lo tanto a lo mejor no tengo para comparar, ¿no? Y es verdad que siempre, cuando comparamos, siempre hay uno que sale perjudicado a lo mejor injustamente, ¿no? Y no somos puramente objetivos. Pero, no sé, la verdad es que yo creo que me lo esperaba un poco peor porque tú me dijiste que era... Ya te condicioné. Ya me condicionaste. Y la verdad que me ha resultado muy, muy divertido, ¿eh? De jugar. Por el hecho de que no es como el Golf Class, de que es más por turnos, de que tú compites, tal. Aquí como disparas a la vez que el rival, ¿sabes? Sí. Podéis disparar los dos a la misma diana, entonces si disparas tú antes que el otro y te llevas tú la diana y luego el otro dispara a ese lugar, no se la lleva y tal. No sé, me ha resultado más divertido de jugar este juego que el Golf Class. Sí, por ejemplo, yo que he jugado el Soxer Hero, el Soxer Hero sí que se parece mucho más a Golf Class, es decir, tiene mucho más elementos, se parece muchísimo más. Y claro, yo juego el Football Strike y para mí es un juego que no llega aún a la calidad del Soxer Hero. Es decir, Soxer Hero realmente tampoco es que sea el gran juego, pero como tiene muchos más elementos y es más visualmente, es más bonito visualmente, ¿no? Claro, después jugué el Football Strike y realmente dije, bueno, ya he jugado un juego más o menos con la misma fase de acción que tiene muchos más elementos y desde mi punto de vista más bonito visualmente, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, por eso esa estrella ha quedado condicionada porque ya he jugado juegos del estilo y este juego tampoco me ha parecido que sea muchísimo mejor que los demás. Es más, me ha parecido que está muy por debajo, por ejemplo, de Soxer Hero, que es el juego que más he jugado de este tipo. Sí. A ver, coincidiendo en que seguramente sea el juego más feo, ¿no? Y que la interfaz también es más fea. Pero no sé, también por eso yo creo que le doy el mérito de decir, no sé, siendo más feo, siendo más pequeño seguramente, no sé, no me esperaba realmente que fuera tan divertido de jugar y no sé, me parece una apuesta muy muy acertada de miniclip y si realmente Apple les ha dado dos semanas seguidas destacado, entiendo que las métricas de este juego serán la leche, la re leche. También me ha llamado la atención, hablando antes de los sponsors y demás, que tienen como una serie de acuerdos de club, si en la tienda puedes comprarte la camiseta del Barcelona y de algunos clubes, ¿no? Creo que viene de Barcelona, Borussia Dortmund, Salke 04, Zenit de San Petersburgo y te dice que siguientes vendrán, ¿no? Más conjuntos próximamente, sí. Por 5,50. Y barato no es. Por eso te digo, es un juego que da pie a mucha personalización, porque tú tienes tu avatar, tanto el jugador como el portero, y puedes cambiar la camiseta, ¿no? Y aquí, pues bueno, supongo que para atraer jugadores, gente que le gusta el fútbol y además es afeccionado al Barcelona o el Borussia Dortmund, pues bueno, 5 euros, pues bueno, para tenerlo conjunto, si estás muy atrapado al juego, los juegos con amigos, pues por 5 euros y poder jugar con el avatar, con la camiseta del Barça o de tu club, pues bueno, es bastante, yo creo que, no sé, es coloso, ¿no? Muy bien, pues bueno, sumando las estrellas, se quedan 3. En 3. Tenemos que tener un top, porque yo no sé cómo vamos. Tenemos que hacer el ranking actualizado. Siempre recordaremos en el número 1 el juego sin nombre del capítulo sin nombre con 6 estrellas. Y bueno, vamos con los otros juegos que hemos jugado esta semana. Alex, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, yo he jugado el Terra Battle 2 poco, la verdad, porque bueno, ha sido lanzamiento y han tenido algunos días, bueno, todavía han estado de mantenimiento y no he podido jugar mucho, la verdad. Pero sí que, por lo poco que he podido jugar, pues creo que voy a encontrar algo muy interesante y de momento me está gustando mucho lo que estoy viendo, porque bueno, la fase de acción es la misma que en el Terra Battle 1, pero en el Terra Battle 2 han cambiado lo que es el mapa, ¿no? En el Terra Battle, en el primer Terra Battle, era nada, un mapa y tú pulsabas y jugabas a ese nivel, no había nada, pero ahora mismo lo que tenemos es un mapa gigante y tú vas desplazando tus personajes. Y esos personajes, lo que tienen alrededor es lo que es la pantalla de la fase de acción. Y en el mapa hay enemigos y tú donde tienes un tiempo, igual que en el juego, que para desplazar los personajes para hacer los match, pero aquí ya antes de la fase de acción tienes el mapa donde tú vas moviendo tus personajes por el mapa y cuando quieres, pues te quedas ahí y puedes decir si atacar. Y ataca a los que están dentro de ese espacio, ¿no? Y han incorporado ese tema en el mapa, ¿no? Para contra los jugadores, que lo veo, no sé, como más rolero, ¿no? El tema de viajar por, no sé, es que ya te digo, es un mapa, es que es muy chulo porque es como, me recuerda mucho al Final Fantasy cuando estabas andando y de golpe, pum, te salió un combate. Aquí tú ves a los enemigos y decides si luchar o no luchar. Y la verdad es que me ha gustado mucho ese añadido y después también cosas que han añadido es, los personajes tienen una especie de guardianes que, bueno, es como un segundo personaje, parece de un modo que le da como más poder, le da habilidades y después también los personajes tienen equipo. Les puedes equipar con un arma, con unos objetos y, bueno, por lo que estoy viendo, por lo poco que he visto, realmente sí que ofrece cosas nuevas respecto al Terra Battle 2, respecto al Terra Battle 1 y yo creo que aquí el factor guay y el que digas, vale, aquí hay la gran innovación, es ese mapa que comentaba, que es para poderte mover y elegir, pues, los enemigos a derrotar, que yo creo que, no sé, lo he visto muy interesante. Le digo, falta jugar un poco más, seguramente la semana, la próxima semana tendré más cosillas que comentar, pero sí que me ha sorprendido que, por ejemplo, ahora mismo la tienda está desactivada, es decir, no puedo comprar, bueno, aparte, que estoy jugando con la cuenta de Canadá, no podría, pero sí que, por ejemplo, no puedo adquirir nuevos personajes, ¿vale? Han estado de mantenimiento y supongo que habrán desactivado esa opción porque, bueno, supongo que habrá habido problemas, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando sacas un juego como este, que también en el Terra Battle 1 había como partidas cooperativas con otros jugadores, cuando sacas un juego, pues, online, pues, ya sabemos que suelen pasar esos problemas. En este caso, pues, hay cosas que aún no he podido jugar, pero, bueno, la gran novedad es ese mapa. Ese mapa y ese desplazamiento de los personajes en el mapa que yo creo que, bueno, le va a dar algo muy, muy chulo y, bueno, más profundidad en cuanto a los personajes. Me ha gustado. He jugado más juegos, pero, bueno, creo que tú vas a comentar, ¿no? Voy a comentar un par. El par que quieres comentar yo he jugado, así que podemos... Has jugado también al Champions vs. Challengers. Sí. Este es el juego de Hora de Aventuras, ¿no? De Cartoon Network Games. Sí, podemos empezar con este si quieres. Vamos a empezar con este. A mí no me ha gustado nada. No te ha gustado nada. O sea, es un juego bonito y es un juego chulo y si te gusta el universo de Hora de Aventuras, pues, te va a molar, porque artísticamente mola mucho, pero es un RPG sin más. Sí, es un RPG, bueno, sin más. Tiene cosillas interesantes. A mí el arte me ha flipado. La interfaz... La interfaz es muy bonita, pero no sé si es muy usable, pero sí que es espectacular la interfaz y todo el arte. Sí que es verdad que no es un juego que vaya a jugar porque, no sé, veo como muy cargado, ¿no? Muy barroco, ¿no? Un juego con muchas cosillas y muchas cosas. Y sí que está muy bien, es lo que dices, está muy bien, pero tampoco ofrece nada nuevo. No me ha ofrecido nada nuevo. A mí ni me ha ofrecido nada nuevo. Los combates me han resultado incluso pesados. Pesados y difíciles. A mí la dificultad me está costando mucho, los niveles. Es decir, no he pasado uno del primer... El primer mundo me costó bastante pasármelo. Sí. Y además me ha cabreado bastante este juego. Porque tanto en la interfaz, en la pantalla de carga, no sé qué, aparecen ahí como unos dados. Sí, que parece que... Y yo me esperaba que este juego iba a tener algo de dados. Y no tiene nada. Y no tiene nada, tío. No. O sea, los dados son como los cofres o los sobres para desbloquear personajes. Pero también es muy confuso los cofres, porque a veces te dice, cómpralo o ábrelo y no sé, la interfaz es muy, muy confusa. Sí. Es muy chula. Porque es algo Hearthstone, de por un lado los compras y luego para abrirlos tienes que ir a otro lado. Sí, exacto. Y al principio no lo explican muy bien. No, porque en el mismo menú de abrir ya te salen ahí como si los pudieses abrir. Y cuando pulsas te envía a la tienda, ¿no? Y sí que es un poco... Es bastante confuso el juego. A ver, es muy bonito. Es muy bonito. Pero después también tiene como habilidades y no entiendo muy bien cómo se forman. Bueno, es muy bonito, pero no sé, me cuesta mucho jugar porque tengo que pensar demasiado y me produce demasiado estrés el hecho de navegar por el menú. No, no, no sé. Pero es muy bonito, ¿eh? La verdad es que es muy chulo. Sí, a ver, yo creo que si eres fan de la serie, de la IP y te gustan los juegos RPG, pues yo creo que es un juego que puedes disfrutar un tiempo. Totalmente. Pero si realmente eres fan del género RPG y buscas, yo qué sé, la novedad o algo más interesante, pues seguramente no sea tu juego. Totalmente. El que sí que te vamos a recomendar encarecidamente es el Stormbone de Congregate porque este sí que es muy interesante. Artísticamente es todavía mejor que el... Y más simple. Y más simple, ¿no? Porque... Menos es más. Es un arte que, bueno, parece que estamos jugando a un nivel de Monument Valley en los combates. Y, bueno, esta vez tenemos un juego multijugador, un juego estratégico en el que, bueno, tenemos un tablero de 4x4. Entonces, pues con las cartas que tenemos vamos desplegando tropas en el tablero. Al principio solamente las podemos poner en la primera fila y a medida que las tropas avanzan, pues como que avanza la línea de vanguardia en la que puedes ir recolocando tropas. Realmente se siente como eso, ¿no? Que tú como que sueltas las tropas y luego el ejército va avanzando. Y claro, y después el otro también va avanzando, pero te cargas su línea para que retroceda. Y es... A mí me ha gustado mucho. Es básicamente un Hearthstone, ¿no? Un juego de cartas. Tú tienes tu mazo y vas desplegando, pues, las tropas, ¿no? A mí, no sé, he jugado... Tampoco he jugado muchísimo, la verdad. Creo que he llegado ya al rango 29, ¿no? Creo que empieza a ser el rango 30. Sí, la forma de subir el rango es parecido, igual que el Hearthstone, ¿no? Cada vez que ganas una partida te dan una estrella. Exacto, exacto. Y no sé, me ha gustado mucho, ¿no? El concepto de... Yo había jugado ya hace... Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre aprovecho para lanzar este juego que lo retiraron los cabrones, que era el Battledex, que era lo mismo. Era un Hearthstone, pero un tablero. Sí que el Battledex era mucho más complejo. Este lo he visto mucho más fácil, porque en el Battledex no solo tenías maná para tirar las cartas, sino también los movimientos de los personajes gastaban maná. Es decir, cada vez que movías gastaban maná. Aquí los personajes los lanzas y cada turno, pues unos avanzan dos y otros avanzan una casilla. Es decir, ellos avanzan solos cada turno. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Básicamente, tú tienes... Lo que tienes que hacer es hacer llegar tus personajes al otro lado. El otro lado, a lo mejor, tiene 10 de vida. Y cada personaje, lo que me ha gustado, es que cada personaje es uno de ataque y uno de vida. Es lo que me ha gustado. Si tienes un personaje que tiene 3 de daño, son 3 criaturillas. Exacto. Y me ha gustado mucho cómo representan el forma del daño con las criaturas. Porque es muy claro. Es decir, tú sacas 3 criaturas y delante tienes 2 de enemigos y sabes que te se va a quedar una porque se van a hacer daños simultáneamente. Sí que hay mecánicas, como por ejemplo una tropa, que lo que haces antes de atacar, porque cuando se encuentran atacan y atacan los dos a la vez, por lo tanto mueren los dos a la vez. Sí que hay tropas, por ejemplo, que atacan primero, lanzan como una especie de... No sé, tengo una tropa que lanza como una especie de bola de fuego y se carga primero y después lucha. Y hay mecánicas muy chulas, como por ejemplo que lanzas una tropa y forman dos tropas más aleatoriamente. Y no sé, yo creo que... Yo me pensaba que esa mecánica limitaría la profundidad del juego, pero realmente añade muchas mecánicas muy chulas que hacen del juego, ostras, muy táctico. Yo también lo pensé eso. Dije, ostras, esto a lo mejor limita... Pero a medida que juegas 5 o 6 partidas más, dices, ostras, esto le da bastante profundidad. Claro, porque dices, ostras, cada personaje... Claro, si tengo un personaje, atacan todos igual, es decir, tienen la misma defensa, la misma vida y el mismo ataque, y dices, no habrá mucha variedad. Pero realmente la variedad no se encuentra en los personajes, sino las habilidades de esa carta, de esos personajes. Eso es. Luego también hay estructuras. Total. Hay cartas que son como torres que puedes poner para proteger, o torres que dan habilidades. Sí, dan ataques. Y luego también otra cosa, que aquí esto sí que es muy Hearthstone, hay como 4 razas, y hay cartas especiales de esa raza y luego hay cartas comunes. Y al final tú el mazo que te haces es de una raza, y son mezcla de cartas de esa raza y mezcla de cartas comunes, ¿no? Como si fueran los héroes del Hearthstone y las cartas neutrales del Hearthstone. Sí, después también lo que he visto es que también, no sé si son las clases, pero hay cartas que son como... Tengo una carta que es un pirata, que no sé si también como... Dentro del Hearthstone no solo están los héroes, sino después también están las cartas, que hay la carta robot, la carta pirata, es decir, más allá de esto también hay como una especie de subpipo. Sí, sí, ahí hay sátiros, y de hecho hay algunas cartas que da bonificación a los otros sátiros, a los otros tipos de cartas, así que... A mí me ha gustado muchísimo, voy a jugar bastante. Sí que he visto críticas al juego porque se ve que, bueno, ha habido lanzamiento y ha habido... ¿Hay algún bug? ¿Algún bug? Sí, también creo problemas de conexión y con el matchmaking. Yo tengo un amigo que ha estado jugando bastante, y creo que me dijo eso, que a partir de rango 25 o algo así, tenía problemas con el matchmaking porque no encontraba partida y demás. Lo mismo que hemos dicho antes, al final estos juegos online en tiempo real, pues a la hora de lanzar los juegos, aunque seas una empresa grande, tenemos estos problemas... Bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se ha acabado el tiempo, ¿no? Y bueno, la tienda, bastante similar a Clash Royale, en el sentido de que cada día tienes tres cartas de tres tipos de rareza que puedes comprar con moneda débil, y luego también tienes un apartado dentro de la tienda que son como para packs, ¿no? Sí. Rollo pack de bienvenida y pack medio, y me sorprende, y lo estamos viendo cada vez en más juegos, un pack de bienvenida de 109,99 euros. Sí, 110. Sí, yo pensaba que esto era solo cosa de Game of War, pero realmente cada vez lo estoy viendo en más juegos. Sí, lo he visto un poco caro, los precios, también ha habido quejas, ¿no? De que, bueno, decían que, bueno, que a veces, no sé si aquí dicen 5 euros tres cartas, realmente es bastante caro. Es decir, los precios son, no sé si han subido un poco la parra, sí que yo creo que Hearthstone sí que puede mantener esos precios, pero, bueno, esta gente no sé si va a encajar estos precios, porque realmente son muy elevados. Después también está la opción de crear cartas y de destruir cartas, como el Hearthstone, y también hay tareas, que no sé muy bien cómo funcionan. Son como misiones. Son como misiones, pero, claro, no es como el Hearthstone, que cuando acabas una misión hasta el día siguiente no te la dan. Aquí vas como haciendo misiones, ¿no? Lo que me ha parecido. Y, bueno... Sí, también hay una campaña. Sí, también hay campaña. Para desbloquear cartas. Hay como cuatro campañas, ¿no? De cada una de las razas, de cada una de las tribus de personajes. Y, bueno, ahí puedes conseguir cartas de esas clases, ¿no? O de esas tribus. Y, no sé, en general, al margen de estos problemas o de estas quejas, realmente, ya te digo, es un juego súper, súper bonito. Y, bueno, realmente muy interesante, ¿no? La fase de acción. Como hemos visto en muchos medios, por ahí lo han llamado, es como el Clash Royale estratégico, ¿no? Así que sí que os lo recomendamos, este juego, este Stormbound Kingdom Wars de Congregate. Y, querido amigo Aleix, si no tienes nada más que añadir, estamos llegando al final del capítulo. Estamos ya al final, ya. Este capítulo va a durar menos que los demás. ¿Por qué? Bueno, porque hemos ido al grano. Hemos ido al grano, eso es verdad. Hay días que divagamos mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que también. Puedes hablar diez minutos de las de Donnerd, si quieres. Ostras, pues podemos hablar de la experiencia en el búnker. Porque ya hemos ido al búnker, tanto tú como yo hemos ido al búnker. Hemos ido al búnker y por primera vez en esta semana nos hemos pasado... Bueno, ¿tú ya te habías pasado la semana pasada? Sí, yo me he pasado ya tres veces. Yo esta semana ha sido la primera vez que me he completado los dos pisos del búnker y he conseguido las recompensas. La verdad que te sientes súper bien cuando abres la caja con los 30 tickets rojos y te encuentras ahí cuatro ametralladoras modificadas. Dos equipos enteros, ¿no? Dos equipos enteros. A mí me tocó uno militar y uno negro. Un SWAT, ¿no? Creo que es. Un SWAT. Brutal, ¿eh? Brutal. No, realmente sí. Yo, la verdad, no es que tenía miedo, pero tenía bastante respeto al búnker. Pero, no sé, cuando fui la primera vez dije, hostia, pues esto es bastante fácil, ¿no? Y realmente las recompensas que te dan son muy golosas. Es decir, yo ya me encuentro que de tickets verdes creo que tengo casi 60. Es decir, que no hace falta ir a farmear. Podría abrir tres cofres sin tener que farmear, ¿no? Sí que cuestan más los rojos, pero realmente es muy interesante. Bueno, para los que no habéis jugado, es un búnker donde hay muchos zombies. Hay un zombie que te mata si te toca, por lo tanto necesitas armas de fuego a distancia. Hay gente que ya está empezando a matarlos con el arco. Bueno, con el arco es una nueva arma que incorporaron. Es barata de distancia y se puede fabricar porque las pistolas no se pueden fabricar ahora mismo, las armas de fuego. Y básicamente son dos plantas en el búnker. Y en esos búnkers, pues bueno, a los zombies lo que traen son tickets. Y esos tickets puedes ir a la primera planta y las puedes cambiar por cofres. Hay tres cofres. Hay uno verde, uno amarillo y uno rojo, ¿no? El verde creo que lo llaman como el kit de recursos, ¿no? El de supervivencia y el... Sí, en el primero que solamente puedes conseguir armas, pero no de fuego. En el segundo tienes también armas de fuego. Y en el tercero tienes de todo. De todo, ¿no? Y en todos consigues también tanto aluminio, como te pueden conseguir piezas para los vehículos. Y no sé si fuiste, pero en el rojo te dan una máscara porque en la planta 3 hay un sitio donde hay gas y hay dos taquillas y solo puedes entrar con la máscara. Pues fíjate que no he ido al... Conseguí la máscara, pero no he abierto esas taquillas. Pues mira, tienes una cosa por hacer. Gracias por recordarlo. La putada de las taquillas es que tienes que ir muy rápido porque te gastas la mitad o más. Es decir, que si baja más de la mitad ya no lo puedes usar porque te va a matar. Que lo tengas en cuenta. La verdad que, bueno, hemos hablado de la actualización de Clash Royale, pero también hay mucho hype con este juego, ¿no? Totalmente. Para esperar una nueva actualización con más pisos del búnker, con ese multiplayer real, con esas nuevas localizaciones de invierno que cada 2x3 nos enseñan screenshots. Con nuevos materiales, con nuevos materiales, el otro día también nos enseñaron un tuit con el personaje pescando y con el perro al lado del personaje. No sé cuántos retuits tuvo eso y toda la gente diciendo... Es que imagínate, ¿no? El hecho de tener un animal y que el animal se pueda morir para siempre, ¿no? Es decir, el vínculo que puedes tener con ese animal. No es decir, hostia, tengo ese animal y si se muere... Es como darle otra vuelta al género survival. Porque es verdad que cuando empiezas a jugar al juego survival eres muy indefenso, pero a medida que avanza el juego ya es más difícil que tú mueras. Sobre todo en zonas a salvo. Pero claro, si tienes ahí al pobre animal y tienes que cuidar también de su supervivencia, entendemos que también el caballo algún día llegará, ¿no? Porque si tenemos aquí el comedor de caballos, pues tendrá que llegar algún día. Así que, bueno, esperamos casi con el mismo hype una actualización grande del Last Day on Earth que la del Clash Royale. Totalmente. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí el programa. Pues hasta aquí hemos llegado con este capítulo 8. Lo de siempre, cualquier cosa que queráis decirnos y comentarnos, pues a través de nuestras redes, de arroba mobilepaladins en Twitter, en el mismo e-box puedes dejarnos también tu comentario, puedes escribirnos a podcast arroba mobilepaladins.com y, bueno, a través de nuestras redes personales, también en Twitter, arroba jaocarlos y arroba aleixrisco, estamos ahí para vosotros. Es aleixrisco, ¿vale? Ale-I-X. Sí, porque la gente de aquí... Porque tú, si dices el nombre... ¿Cómo es tu nombre de verdad? Aleix. Aleix. Pasa que la gente te escribe con SH y cosas así, ¿no? SH, sí, sí. Cosas raras, tío. Que pasó esta misma semana, ¿no? Bueno, pasa más a menudo, ¿no? De lo que te gustaría. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Es divertido. Es divertido. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Esperamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao. 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 Chao.